Tercera en el Grupo C Tercera en el Grupo C Ya he hecho la selección de cada grupo Tercera en el Grupo C De acuerdo a esta habilidad, capacidad Y sin lamentar que debe tener el ser humano Tercera en el Grupo C Tercera en el Grupo C Tercera en el Grupo C Y bueno, nuevamente, agradezco a las personas que son Tercera en el Grupo C 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 ¡Gracias! Y de esa manera, vamos a dar principio con la presentación de nuestro jurado calificador. Les pido las respuestas, romper la formación, vamos a romper la formación, las cuotas. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a pedirle, se preparan las cuotas número uno. Las cuotas número uno. Y quiero que le damos un fuerte aplauso a los compañeros maestros de educación física, que en esta ocasión nos dan compañeras como jurado analizador. Tenemos al profesor António Borrón, profesorado número uno. ¡Gracias! 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 Estirulando con más de las lados. Conectiva de la izquierda. Conectiva de la izquierda. Conectiva de la izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atención es igual. ¡Más un�. ¡Gracias! ¡No! ¡Más un derecho! ¡No! ¡No! ¡Más un derecho! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!